Los casos de robo bajo la modalidad de raponazo en el distrito de Buenaventura se han convertido en el lunar de la seguridad en la ciudad de Puerto, por los casos que casi que a diario se registran, los cuales, pese a las gestiones operacionales de la policía, no le han permitido hoy a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, sentirse segura. Según el comandante de la policía, hoy las estadísticas respaldan el trabajo operacional que ellos han venido ejecutando. Hay planes operativos focalizados en diferentes sectores que han sido afectados por ese hecho, donde se han capturado cerca de 250 personas en lo corrido del año por estas circunstancias. Algunos hurtos son menores, que son llevados también a la autoridad competente. Ya en lo estructural se han desvertebrado tres estructuras criminales dedicadas al hurto en Buenaventura y se han afectado otras cinco más. Otras cinco más, con un total de 37 capturados en Buenaventura, solamente por orden judicial de hechos relacionados con hurto. Y como le indicaba hace un momento, cerca de 100 personas en flagrancia por diferentes hechos, modalidades determinadas por el hurto. El comandante asegura que la policía continuará combatiendo la delincuencia a partir de los trabajos ya trazados en los puntos donde más se han evidenciado esos delitos. Ya tomamos unos ajustes a los dispositivos policiales determinados en el centro de la ciudad, aquí en el sector de todo lo que tiene que ver con Nayita, que también se ha visto bastante afectado por diferentes circunstancias. Precisamente hemos hecho un esfuerzo importante y tenemos ubicados unidades policiales casi que permanentes y sobre todo focalizados en horarios donde hemos encontrado que se presenta el mayor número de hechos. Aseguró el comandante Cabras que es fundamental que la comunidad continúe denunciando como lo han venido haciendo a través de la línea gratuita de la policía 123.